Hoy estamos presentando a la lista 25 en Maldonado en la candidatura de Fernando Valves y aprovecho para contarles que la lista 25 es mi lista, es la lista nueva, es la lista de este nuevo grupo que hemos formado y es el único Senado que yo voy a encabezar, es la lista 25. Así que si aparte de votar en presidente me quiere votar para senador, me tiene que votar solamente en la lista 25 que en Maldonado tiene la única candidatura de Fernando Valves que no precisa presentación porque cuando fuiste arquero de Peñarol y de Uruguay, campeón de América, todo el mundo sabe quién sos todo el tiempo porque sos una celebridad, entonces acá tuvimos la suerte de tener a alguien reconocido y querido por la ciudadanía que aparte de haberse afincado en Maldonado, tener su vida, sus hijos, sus nietos en Maldonado quiere devolverle a Maldonado este momento que le está dando, así que yo más que contento de presentar a un candidato de renovación del sistema porque es nuevo en la política y ha traído buenas ideas, buena cabeza y un enorme prestigio para ponerlo al servicio de este equipo de renovación que hemos formado en todo el país así que de parte mía bien contento de estar presentando hoy la lista 25 que es mi lista, lo repito y mi único Senado con la candidatura única de Fernando Valves aquí en Maldonado.